Hola chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo video y pues lo prometido es deuda Les he dicho que vamos a aprender de que manera abrir una cuenta demo o una cuenta real En el broker xm.com que es el broker que yo estoy utilizando para subir los videos a mi canal Así que vamos a empezar yendo al link de xm una vez que lleguemos a su página que es xm.com Una vez que lleguemos a su página nos vamos a dar cuenta que todo está en inglés y por supuesto Nos venimos a esta pestañita para cambiarlo al idioma español Deduzco que todos los que están viendo este video hablan español y se sienten más cómodos en ese lenguaje Si quieren conocer más detalles a profundidad del broker ya hice otro video al respecto Del cual les dejo el link aquí en la pestañita para que lo puedan ver Así que muy bien, en este video nos vamos a reducir solamente a crear las cuentas Y vamos a comenzar abriendo una cuenta demo Así que para poder abrir esta cuenta nos van a pedir los datos básicos Aquí esto nos lleva ciencia, ubicamos nuestro primer nombre, ubicamos también nuestro apellido El país de residencia en el cual nosotros nos encontremos La ciudad del país en la cual nos encontremos El número de teléfono que estemos utilizando También el correo electrónico porque ahí es donde nos van a mandar un email Para poder confirmar nuestra cuenta de XM Y el idioma preferido en el que nosotros queremos recibir la información Ahora bien, una vez que finalizamos esta primera parte Que es de datos personales para registrarnos en XM XM también desea saber cuáles datos queremos en nuestra cuenta de trading Así que bueno, primero, hablando del tipo de plataforma de trading En el video anterior habíamos dicho que MetaTrader, perdón Que XM es un broker que nos permite muchas formas Que nos permite operar desde distintas plataformas Es un broker flexible Así que para una cuenta demo nos permite utilizar Sea MetaTrader 4 o MetaTrader 5 De estas dos plataformas Bueno, que es la misma plataforma pero distintas versiones La 4 y la 5 Voy a hacer un video comparativo el cual dejaré en la esquina superior cuando ya esté listo Pero de momento lo reducimos a esto A que MetaTrader 4 nos permite operar Forex y CFD Sobre índices, metales y energías Pero MetaTrader 5 nos permite todo lo de MetaTrader 4 Con la diferencia de que también podremos operar acciones De mi parte yo siempre soy MetaTrader 5 Porque a mí me gusta operar contratos por diferencia en acciones Así que si ustedes también tienen esa intención De operar Snapchat De operar Twitter De operar Amazon, Google y otras compañías Entonces escoger MetaTrader 5 Luego nos vamos al tipo de cuenta Para las cuentas demo nos ofrecen la Standard O también la XM Ultra Low Standard Donde un lote equivale a 100.000 unidades Aquí básicamente es cuando ustedes vayan a Quiero mostrarles aquí un poco Por ejemplo en esta posición que ya estuvimos hablando La cuenta que yo utilizo Es una cuenta que se conoce como Micro Micro Lote Es decir que cada vez que yo aquí ubico 10 de estos Estoy comprando un Micro Lote Y ustedes en la cuenta Pero ese tipo de cuenta no lo podemos utilizar Aquí Aquí solo se puede el Standard o el XM Ultra Low Que quiere decir que cuando ustedes pongan acá un 1 Estarán operando con un lote que básicamente equivale a ciento y pico Que por ejemplo a 120 dólares En cambio yo ocupo poner 10 aquí para poder operar con 120 dólares Porque la mía es Micro Y no es Standard o no es XM Ultra Low Para tenerlo más claro Aquí XM también en un apartado Da la diferencia de esta cuenta Yo me encuentro en la cuenta Micro Por eso les comentaba que yo necesito poner 10 Para poder comprar 10.000 unidades de lote Esto puede llegar a sonar algo confuso chicos Pero ustedes se van a ir acostumbrando y van a ir probando Yo creo que ese es el único punto débil que le veo a MetaTrader Y que a veces pues nos puede dejar confundidos Pero como mi cuenta pertenece a esta categoría A la cuenta Micro Quiere decir que cada vez que yo quiera abrir un Micro Lote Entonces yo compro 10 para que así mi operación tenga un valor de unos 120 dólares reales invertidos Pero cuando ustedes estén en cuenta Standard o en cuenta XM Ultra Low Ustedes nada más van a ocupar poner aquí un 1 Y con ese 1 ustedes ya van a estar comprando la cantidad que yo compro con 10 Porque obviamente las cuentas Standard y también las XM Ultra Low Se manejan con otro tipo de volumen Así que aquí no importa mucho cual de las dos escojan Porque si se trata de una cuenta demo pues no hay ningún problema Diferencias principales que en la cuenta Standard Ustedes pueden depositar desde 5 dólares en real Pero en una XM Ultra Low pide 50 dólares como mínimo Y que también el Spread es más caro en la cuenta de en medio en la Standard Puede llegar a ser hasta de 1 pip en cambio en la Ultra Slow es de 0.6 pips Y bueno más allá de eso pocas diferencias que la XM Ultra Slow no da bonos de trading Y en cambio en la Standard y en la Micro si tenemos bonos Y bueno chicos básicamente esa sería la diferencia en las cuentas Es bueno explicarlo desde ahorita porque igual si están pensando crear su cuenta real Así que aquí no importa cual de las dos escojan Yo que ustedes escogería la Standard me parece la más realista para comenzar Luego la moneda base usualmente todos trabajamos con dólares Si usted tiene una tarjeta de crédito en dólares y va a depositar en dólares Entonces escoja aquí dólar El apalancamiento Ya lo hablé en el video anterior Yo le sugiero que usted escoja un apalancamiento real con el que va a trabajar En mi caso yo trabajo con un apalancamiento de 1 a 100 Y ese me basta y es suficiente para mí Y la cantidad de inversión Yo también le sugiero que sea la cantidad de dinero más parecida a la realidad Usted podría poner 100 mil si quiere verdad O 5 millones Pero en este caso creo que usted estaría perdiendo el tiempo Porque estaría operando con una tranquilidad mental tremenda Al saber que tiene 5 millones de dólares Entonces usted comienza a despilfarrar el dinero Y aquí yo le sugiero que comience con mil dólares Que probablemente sea una cantidad muy realista Igual si usted va a comenzar con más con 3 mil pues pone 3 mil Pero si va a comenzar con mil dólares o menos ponga mil Es mi sugerencia Y por último usted va a escoger una contraseña Que esta contraseña es la que le va a permitir loguearse En la página XM para que usted pueda ver su perfil Esto es como crear un Facebook chicos Básicamente es así Y bueno una vez que ustedes ya han puesto su contraseña A su correo va a caer un correo de comprobación Y le van a dar dos datos Esos dos datos ustedes deben ponerlos en MetaTrader 5 Y qué es eso Jorge Bueno no hay problema lo explicamos en este momento Ustedes en su correo electrónico van a recibir un número de cuenta Y también van a tener como contraseña la contraseña que ustedes pusieron En el último paso Eso les sirve para que usted tenga aquí acceso a usuarios Y también les sirve para que usted se loguee en la plataforma Entonces ya volvimos aquí a la página principal de XM Le doy clic donde dice plataformas Y yo voy a descargar la plataforma que me conviene Según el aparato que yo estoy utilizando Si yo tengo una computadora PC, una Windows Entonces yo voy a descargar MT5 para PC Para poder instalarlo en mi ordenador Si estoy utilizando una Mac yo descargo MT5 para Mac Y si no quiero ninguno de los dos programas Entonces yo le hago clic en WebTrader MT5 Para poder operar en línea Básicamente es así Esta columna la ignoro porque en este tutorial Nosotros escogimos MetaTrader 5 ¿verdad? Pero si usted fue de los que hizo cuenta con MetaTrader 4 Entonces descargue cualquiera de estos Muy bien para los smartphones Aquí le van a enviar un link Si usted como estamos trabajando con MetaTrader 5 Pues queremos MetaTrader 5 para iPhone Si tiene iPhone o para Android si usted usa Android Y lo mismo aplica para las tabletas Si usted está utilizando una tableta Android o una iPad Así que una vez que usted descargue la plataforma Va a poder loguearse en MetaTrader 5 Pero ese será otro video que cuando esté listo Le dejo la pestañita aquí arriba Donde aprendemos a loguearnos en MetaTrader 5 Y también en MetaTrader 4 aplicaría para los dos Y cómo poder hacer las configuraciones iniciales Así que muy bien chicos Hasta aquí hemos acabado con la creación de la cuenta demo Y ahora vamos a comenzar con una cuenta real O la que se conoce como la cuenta en vivo Esta es una cuenta que ya requiere de mayor información Aquí el tiempo estimado para completar su registro es de dos minutos Es un registro bastante rápido Pero es importante que tengamos en consideración esto Tenemos un bono de trading de 30 dólares de inicio Eso está muy bien También el bono de depósito puede ser hasta de 5 mil Es decir que cada vez que ustedes estén depositando dinero Les van a dar bonos El programa de lealtad eliminado Perdón, aquí me pegué El programa de lealtad ilimitado Quiere decir que ustedes van acumulando puntos Por todas las operaciones de trading reales que hagan Y al final esos puntos pueden cambiarlo Por dinero real, dólares reales O también lo pueden cambiar por dinero en bono Y por último habla de bonos extras Que son algunas promociones especiales que tienen durante el año Así que con los datos personales es lo mismo De la vez anterior De la cuenta demo donde ponemos nombre, apellido, idioma preferido Correo y teléfono Ahora, los datos de la cuenta de trading En este caso, si ustedes quieren operar con MetaTrader 5 Ya estuvo explicado anteriormente, lo escoge Y si se siente mejor con MetaTrader 4 Pues con 4 No hay ningún tipo de problema Y ahora, el tipo de cuenta En la cuenta demo solo nos daba dos opciones Que era la XM Ultra Low Standard Y nos daba también la cuenta Standard Simplemente estas dos Yo tengo esta La micro Que para mí es súper cómoda Y es donde me siento bien Y donde yo creo que es más realista Que la mayoría operemos Yo les sugeriría que ustedes escojan esta cuenta Si no quieren esta Pues ahí están las demás opciones Y también está en la misma página de XM La información de las diferencias entre una cuenta y otra Para que puedan analizarla a profundidad Así que una vez que hemos seleccionado esta información Nosotros ya podemos avanzar al segundo paso A ver, cuidado que aquí se me había escapado Voy a poner mis datos solamente por Por relleno Idioma preferido Pues vamos a escoger el español en este caso Y en el teléfono voy a agregar Este teléfono Y correo pues vamos a poner ¿Qué tal este? Aunque mi correo creo que ya está registrado ¿Qué tal? Voy a poner este Avance el segundo paso Una vez que nosotros avanzamos al segundo paso Esto ya es un registro de cuenta real Nos va a pedir los datos Fecha de nacimiento La dirección donde nosotros vivimos Y chicos aquí Yo sé que hay mucha dificultad Porque a veces en Latinoamérica Las calles no están tan señalizadas Como si están en otros países Entonces nosotros pongamos La dirección que aparece En uno de los recibos de servicios públicos Que hay en nuestras casas Si hay un recibo por ejemplo Del agua, de la energía eléctrica Que está a nuestro nombre Vemos la dirección que aparece Y esa dirección es la que nosotros Terminamos poniendo Así que yo les sugiero Que sea esa la información Que ustedes pongan Y una vez que hayan rellenado Estos espacios ¿Es usted ciudadano estadounidense Para fines tributarios? Pues no, no lo somos Y al final los datos De la cuenta de trading Aquí vamos a operar con dólares El apalancamiento Lo sugiero en unos 100 ¿Y bono de cuenta? Sí, claro que me gustaría Recibir el bono Por supuesto El bono que nos dan Nos permite operar Operaciones reales Cantidad de inversión De 0 a 20 mil dólares No creo que aquí alguien Vaya a operar con más de 20 mil dólares Su situación laboral Sean sinceros con esto No hay ningún problema Yo incluso he puesto estudiante Nivel de educación Secundario Colegio Título doctorado Pues le vamos a poner Título de maestría ¿Cuál es su estimado De ingreso total en dólar? Menos de 50 mil dólares Propósito y naturaleza Especulativo Cobertura Inversión Gestión de riesgo Diversificación Aquí depende el propósito Que ustedes tengan De esto vamos a hacer Un video más adelante Vamos a poner Que es inversión La procedencia De los fondos Si son ahorros Pensión, ayuda, regalo Pues yo diría Que son ahorros Y cuál es el estimado De su patrimonio total Menos de 50 mil dólares Contraseña Aquí crean ustedes La contraseña Chicos Y aceptan Los boletines Y declaran Que han leído Todo el asunto Este de privacidad Una vez que ustedes Le den confirmar cuenta Van a tener ya hecho Su perfil Donde le va a pedir Que suban Una fotografía De ustedes También un recibo De servicios públicos O un extracto De cuenta bancaria Y por último Creo que les pide La identificación Nacional Sea su tarjeta De identidad Una licencia De conducir Un pasaporte O algo que los identifique Como ciudadanos Del país Donde ustedes Dijeron que habitaban Y bueno chicos Una vez hecho eso Su cuenta ya será Comprobada Logueada Y registrada Y lista Para poder agregarla A MetaTrader De MetaTrader Será el próximo tutorial No se pierdan ese video Vamos a aprender A configurarlo correctamente Y de que manera Comenzar a abrir Nuestras primeras posiciones Así que chicos El video lo dejo hasta aquí Si les ha gustado No olviden dejar un like Que eso siempre Ayuda mucho Nos vemos No olviden dejar un like